Las Fridalibers no saben si esto les gusta o les molesta. Hay momentos que unen a personas con los mismos gustos e ideologías. Ya sea el Mundial uniendo a ninis y pamboleros o la victoria de AMLO uniendo a derechairos y personas que no les alcanza para salir del país, pues hoy es una fecha que une al sector más grande de la población, las únicas y detergentes. Se trata del natalicio de Frida Kahlo, afamada artista mexicana icono del mal gusto, pues para ponernos a tono, recordaremos a la Frida que si rifa con algunas fotos de sus mejores momentos. Y si, hablamos de Frida la rescatista, no Frida la única y detergente, pues esta perrita conocida, y querida, por todos gracias a su labor en desastres naturales, merece ser reconocida como otra de las personas.